Al que era acusado, que dijera una lista de sus enemigos, la lista se leía, y si, mejor dicho, el acusado decía la lista, y si entre ellos estaba alguien que lo había ido a acusar, se tachaba, para no tomar en cuenta eso. Pero si aquí, por ejemplo, iniciaba ya probablemente la confrontación del inquisidor con el acusado, se escuchaba después a los testigos, cada acusado tenía la oportunidad de detener un abogado, después, si en la inquisición no salía la culpa, se daba un internamiento o prisión preventiva, se ponía en un cuartito, se ponía bajo ciertas carencias para que pudiera, pues, recapacitar, y si de vuelta dices, a ver, si eres, si tienes esto, hiciste esto, tuviste pacto con el diablo, dijiste esto, pues no, y si permanecía en la contumacia, ¿verdad? Ajá. Comenzaba ahora sí un poco la tortura, decir, a ver, pues, vamos, mira, aquí está este, está, este método, aquí están estas cadenas, aquí está esta cuerda, aquí está este potro, aquí está este caballete, y así funciona, y te va a hacer, se va a hacer este dolor, ¿quieres probar el dolor o quieres decirnos la verdad? Órale. ¿Sí? No, pues es que yo no sé, vas a probar el dolor, este, el caballete, la cuerda, ¿verdad? Que era sostenido con las manos atrás, digo, como los más, este, se te colgaba de las manos y entonces a caída, caída a peso libre, ¿verdad? Con tu peso, o el fuego en las plantas de los pies, y son, son distintos, distintos métodos de, de tortura, obviamente, poco a poco, primero se explicaba, ¿verdad? Y después se quería como buscar la, la, como el arrepentimiento del hereje, pero si el hereje no era culpable que iba a confesar, entonces muchos… Y si no entendía de qué lo acusaban. Y si no entendía de qué lo acusaban, entonces, bueno, pues ya, después de que había esto, la sentencia pública en una reunión general, en un sermón general o autos de fe. Los autos de fe eran ya la, ya la proclamación y decir, a ver, ¿te arrepientes de todo esto? Pues no sé, Jordano Bruno dijo, yo no me arrepiento. ¿Y así de pronto? Sí, y así. Galileo dijo, pues yo, pues ya, ya no, ¿sí? Porque sabía las cuestiones y, como último punto, pues estaba la apelación al Papa, ¿sí? La apelación al Papa de la sentencia, se podía apelar al Papa y el Papa ya tenía la última palabra. Ajá, pero me imagino que tardaba mucho en llegar algún documento o algo, ¿no? Sí, pues a final de cuentas, pues es, es un, un órgano jurídico y como órgano jurídico, pues se tenía que hacer. Entonces, ¿no era tanto así de que te cachamos en esto y luego luego te ejecutamos? No, 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 era un proceso, era un proceso y también si alguien denunciaba a una persona y esa persona no, resultaba que no era, que no era culpable, entonces, pues se le aplicaban las penas al acusador. ¿Qué penas? Pues la principal, la pena de muerte, ¿sí? Si permaneces en la cotumacia, pues principalmente el fuego, el fuego para purificar. Ok. Juana de Arco fue quemada, Giordano Bruno fue quemado, Baldo fue quemado, ¿sí? Entonces, pues varios. La prisión o el murus, la cruz y otros signos de infamia, es decir, se te ponía una cruz o un signo o una vestidura para decir, este, tú eres cruzado, como la película de la letra escarlata. Ajá. Algo así, ¿verdad? De una especie como de penitencia pública. Las peregrinaciones o las flagelaciones. Ajá. Las penas pecuniarias, la confiscación de bienes, la destrucción de casas y la exhumación de difuntos. Exhumación de difuntos, si alguien ya había muerto, pero se le consideraba hereje y que fue hereje, entonces se le exhumaba, se le condenaba y se le daba el trato de un hereje, ¿sí? Entonces, no se apuntaban en un panteón católico, o sea, sí. No, más bien, si se había sido sepuntado en un panteón católico, se tiraba a un río, se expoleaban sus restos y se llevaban en carrojo, o sea, por la calle, son, 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 pues sí, la exhumación de un cadáver y juzgarlo. Ok, ya muerto. Ya muerto. Tenemos un caso del Papa Formoso, que no es, digo, un caso del Papa Formoso, que fue el juicio cadáverico, bueno, no era de la Inquisición, pero bueno, pues también tenemos esa, esa, esa parte. Es decir, la mujer no puede pensar por sí misma, este, porque si piensa por sí misma, pues, tiene varios problemas o puede tener varios problemas. Puede ser que el espíritu que le hable, según en aquel entonces, no sea el espíritu de Dios, sino el espíritu del diablo. Puede ser, inclusive, que tenga, según este pensamiento, relaciones con el mismo diablo, en los incubos, y entonces sale un manual para la caza de las brujas, el Maleus Maleficarum. Ajá. Ajá. Sí, Maleus Maleficarum, que sale en el 1486, escrito por Cramen y Sprenger, en el cual se, se da la tipología de la mujer bruja. Ok. Y la caza de brujas y lo que le siguió, ¿verdad? Que realmente fue una, pues una, realmente, pues realmente una, una historia triste, sí, para, para Italia, pero especialmente en el caso de España. Ok, entonces fueron, ya, sobre cualquier cosa que hiciera una mujer y que no tuviera que ver con la fe. Con la fe, o inclusive, decían, no, hace poco salió, salió una película, ¿verdad? Aquelarre, se llamaba, Aquelarre Netflix, ya hice el gol, pero Aquelarre, en el cual, al menos se ve en escena, ¿verdad? Llegan los inquisitores españoles, porque es de la corona española, llegan, este, sin, sin más ni más, llegan a la casa de algunas mujeres, de algunas muchachillas que quizá fueron, este, denunciadas, las llevan y les hacen un juicio, un juicio del cual ellas ni siquiera saben de qué se les acusa. Entonces, hubo, hubo, hubo ciertos excesos, también los excesos dependieron de la persona que estaba al frente. En la Comisión Diosesana para la Pastoral de la Comunicación, tenemos medios masivos donde puedes dar a conocer tus productos y servicios. En el Semanario Gaudium, te ofrecemos anuncios, publi-reportajes y entrevistas en un medio impreso y digital, por lo que podemos llegar a miles de personas. En Radio Cristo Rey, a través de Facebook, YouTube y nuestra página web de radio, transmitimos tus anuncios comerciales, entrevistas, eventos en vivo y publi-reportajes. Somos un equipo profesional, dedicado a la comunicación del diario Acontecer en la diócesis de León, que comprende nueve municipios del estado. Estamos para servirte. Serían, aparte de estos dos que menciona, los más así famosos, por ser así muy crueles y despiadados. Yo te podría mencionar estos dos, ¿verdad? Aun cuando, el mismo Torquemada, algunas fuentes dicen, bueno, pues al final de cuentas, sí, fue cruel y todo, pero se sujetó a las normas establecidas. De sus tiempos. De sus tiempos. Entonces, por ejemplo, Kranach, que denunció en la Germania a luciferinos, en los cuales tenían pacto con el diablo, etc., y pues se acabaron con ellos. Por ejemplo, un caso importante de la Inquisición, de la Inquisición Italiana, pues fue el caso de Lutero, ¿verdad? Lutero nunca pisó la Inquisición, porque estuvo protegido por los príncipes, por uno de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, a él también le hubiera tocado una suerte. A él le hubiera tocado, si hubiera pisado la Inquisición, o sea, si hubiera entrado en un juicio de la Inquisición, muy probablemente. Pero bueno, no lo hizo, fue protegido por el poder secular del Sacro Imperio Romano Germánico y ya. Otro, dos, bueno, uno que sí es muy importante, por ejemplo, en el Concilio de Constanza, en 1414, y que fue quemado al fuego, pues fue Juan de Us. Sus libros, ¿sí? Sus libros confiscados, quemados y él echado a la hoguera. Aquí cabe mencionar que después del Concilio de Trento y de toda esta revuelta del protestantismo, del movimiento de Lutero en el Sacro Imperio Romano Germánico, el Concilio de Trento instituye un órgano que sirve para controlar lo que se lee y controlar el pensamiento. Y este órgano es la congregación del índice que surge en el Concilio de Trento. La conservación del índice del cual nace el Index Librorum Prohibitorum, el índice de los libros prohibidos. Entonces, que nace en el 1564 y que cesa en el 1966, después del Concilio Vaticano II. Entonces, todavía empezamos el siglo pasado con eso. Sí, sí, o sea, todavía anterior al Concilio Vaticano II, pues está el Index Librorum Prohibitorum, llamado simplemente Index. Es decir, la congregación del índice o del índice te dice qué libros sí puedes leer como cristiano y qué libros no. Ajá. ¿En qué momento empiezan a cesar, padre, este tema de las torturas, este tema de las muertes, en el tema precisamente de combatir la herejía? Bien, ese tema, pues, este... Poco a poco va cesando, en Europa, por ejemplo, en el siglo XVIII, ya con el advenimiento de la Revolución Francesa, ¿sí? Sí, imagínate, con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, el hombre es libre, etcétera, hay que cuidar la individualidad, la libertad, poco a poco va cesando. Ok, muy bien. Bueno, también dentro de... no vamos a tratarlo aquí porque es otro tema, pues, un poco... no desfasado, pero es otra realidad. La Inquisición Española, que suba cargo del patronal, de los reyes católicos, de Isabela Católica y Fernando de Aragón, que en el 1478, pues, nace, nace como respuesta a que aquellos querían también, pues, como católicos, tener el control de la España, de la España católica. Y nace, concretamente, para los judíos conversos, para los moriscos, este... para los herejes también, entonces, esa... Inquisición Española, que nace en el siglo XV, el 478, y después se reafirma con el reinado de Isabela Católica y Fernando de Aragón, 1492, con la expulsión de los moriscos de Granada, el último bastión morisco, entonces, pues, ya, los judíos conversos, porque en España no podría haber, no podría haber ninguno que no fuera católico, ¿sí? Por el aparato inquisitorio que el Papa les otorgó a estos reyes, y que ese aparato de la Inquisición, o el Tribunal del Santo Oficio, también llega a México, ¿verdad? En fin, pero eso es otro tema. Sí, eso es otro tema muy grande. Padre, ¿cuál sería su valoración, su juicio, sobre este periodo de la Iglesia que estoy viendo, que sí estuvo algo fuerte, ¿verdad? Bien, pues, digo, lo que acabo de exponer, o lo que acabamos de platicar, pues, yo no lo estoy inventando, ¿verdad? Definitivamente que no, pues, lo he estado consultando en diversos... en diversas fuentes, y yo solamente podría responder, este periodo, si pudiéramos abarcarlo en un periodo, o esta institución de la Inquisición responde, como decíamos al inicio, a un contexto bien específico, comprende a una cristianitas, lo que se le llamaba, es decir, a un mundo cristiano, ¿sí? En el cual, como mundo cristiano, tenía que permanecer cristiano y así. Mundo cristiano, o las cristianitas, que tenía como, pues, como fundamento, ¿verdad? Pues, a la jerarquía católica, bien, el Papa, los obispos, los clérigos, los laicos o los fieles, pues, preocupados por la situación que en algún momento se vio, pues, quisieron dar respuesta, ¿verdad? Pero, obviamente, Francisco, Francisco, San Francisco de Asís, dio una respuesta y la dio positiva, ¿verdad? Es decir, fue un movimiento, el de Francisco de Asís, pacífico, un movimiento en el cual, pues, se dejó guiar por el Evangelio, y entonces, pues, con la obediencia al Papa, ¿verdad? Los demás movimientos, pues, no, no tuvieron esa obediencia al Papa y poco a poco fueron desapareciendo, ¿sí? Entonces, yo considero, desde el punto de vista histórico, que debemos de tomarlo en el contexto en el cual está. Si queremos juzgarlo con los criterios actuales, pues, lo vamos a ver muy cruel, ¿verdad? Porque, a final de cuentas, todas las situaciones que hemos platicado, pues, sucedieron y se dieron, ¿verdad? La iglesia, como tal, no mató a nadie, ¿sí? Así que, diga, la iglesia estuvo matando y matando, no. La iglesia hacía la Inquisición, la iglesia juzgaba, ¿verdad? Pero, obviamente, juzgaba y tenía ya esa conciencia de que, una vez juzgado y sentenciado, se le iba a entregar al brazo secular. Y el brazo secular, pues, estaba siempre acostumbrado, pues, a matar. Entonces, el brazo secular era quien ejecutaba. Pero, también, la iglesia, en ese sentido, al final, pues, tenía como ese gesto de que el herético, el que iba a ser condenado ya al fuego, tenía la oportunidad de confesarse para que su alma no se perdiera. O sea, es parte del contexto de aquella época, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, pues, los papas respondieron según la situación que se les fue presentando, ¿verdad? Entonces, que nosotros lo vemos y, por eso, el papa Juan Pablo II, en aquella acción sin precedentes de pedir perdón por los horrores, porque en algún momento lo mencionas, ¿verdad?, por el periodo y por la época y por la institución de la Inquisición, pues, ya, pudiéramos decir, ya se hizo, ya se, desde el punto de vista de la iglesia, ya se hizo el mea culpa, ¿verdad? Entonces, ya en ese momento se hizo. Y yo sí, como esa invitación, ¿verdad?, si no se tiene la oportunidad de profundizar exhaustivamente, por lo menos sí leer algunos artículos que puedan ser más objetivos, porque en algún momento se dice, ¿verdad?, es que este lo vi en internet, esto lo vi en Facebook, etc. Entonces, bueno, pues, más bien buscar nuestras fuentes confiables, ¿sí?, para poder documentarnos en este tipo de... Continuamos, amigos, del Seminario Gaudium y de Arqueores de León. Nos encontramos todavía aquí al interior del Archivo Histórico de la Ciudad de León, nos encontramos en el Patio Cívico y aquí al fondo tenemos un pozo de los antiguos. Y también, este, junto al pozo, que yo me imagino que es un pozo colonial, se encuentra la Cápsula del Tiempo de la Ciudad de León, que se va a abrir a la fecha dentro de 89 años. Así es, por ahí en el año 2110 se va a abrir y ustedes quizá todavía van a ver ese video, nosotros quién sabe si estemos, pero la cápsula sí va a estar. Decíamos en la cápsula anterior que una de las palabras clave también en este proceso de comprender la Santa Inquisición, o la Inquisición, está el tema de la excomunión. Y a propósito de eso, Gabriel, tenemos una entrevista que hizo nuestro compañero Elías al padre Tadeo Velázquez Centeno, quien es especialista en Derecho Canónico y quien nos va a precisar más así, más bien y con palabras muy sencillas, lo que es el tema de la excomunión. Bueno, pues vamos a verla, porque a mí se me interesa eso, porque para empezar, excomunión suena bien feo. ¿Ah, sí? ¿Te han excomulgado alguna vez? No, pero imagínate que eso vas a desentir, pero vamos a ver si es tan feo como yo lo estoy presumiendo. Es correcto. Vamos a ver esta sección. Continuamos. ¿Y por qué la iglesia castiga con la excomunión ciertos pecados? Bueno, para entender esto, primeramente me quiero remitir que dentro de la iglesia, bueno, existe el Código de Derecho Canónico, ¿verdad? Y viene un apartado que se refiere al derecho penal. Derecho penal, bueno, tiene la finalidad de restituir la justicia, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es, por qué la iglesia a veces sanciona con alguna pena canónica, como es lo que estamos platicando ahorita, la excomunión? Bueno, pues ya lo decía en la definición, su fin es, las penas tienen un fin medicinal, también tiene una finalidad como algo expiatorio o preventivo también, pero sobre todo tiene eso para restituir la justicia, por eso la iglesia puede imponer alguna pena. Sí, muy bien. Y entonces, actualmente, ¿quién puede ser sancionado con estas penas canónicas? Sí, muy interesante esta pregunta. Bueno, puede ser cualquier fiel, pero ojo con lo que voy a decir, ¿verdad? Porque también hay unos requisitos, no es así como lo que les decía ahorita de que, padre, que excomulgue a mi esposo, no, 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 también hay todos unos requisitos. Bueno, primeramente, se le puede imponer la excomunión a una persona que viole externamente una ley o un precepto que lleve esta pena de la excomunión, ¿sí? Si no lleva esta pena de la excomunión, no se le puede dar esta pena de la excomunión. Entonces, tiene que violar externamente, externamente una ley o un precepto que lleve, aneja la pena de la excomunión, pero puede ser cualquier fiel. Muy bien. ¿Cuáles son los pecados que están penalizados con esta pena? Son los siguientes, ojalá les quede bien claro cuáles son, ¿eh? Por los que se puede recurrir a esta pena de la excomunión es la apostasía, el sisma y la herejía. Otra es también la profanación de las sagradas especies de la Eucaristía, la violencia física en contra del Papa, la absolución del penitente por parte del confesor que ha pecado con él contra el sexto mandamiento, la consagración de un obispo sin mandato pontificio, así como el que recibe de él la consagración. Otro también, otro de los pecados que están penalizados es la violación del sigilo sacramental en parte de nuestros sacerdotes, ¿verdad? Si lo revelamos, bueno, quedemos en la excomunión. Otro también que muchas personas no lo saben y bueno, ojalá les quede el día de hoy claro, también quien procura el aborto, ¿sí? Y por último, cualquiera que atente conferir el orden sagrado a una mujer, así como la mujer que atente recibir el orden sagrado. Entonces, prácticamente son ocho pecados que se puede incurrir a la excomunión, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, todo esto lo podemos encontrar en el Código de Derecho Canónico. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la excomunión y una situación permanente de pecado? Bueno, es esa pérdida de la comunión con la iglesia y la situación permanente de pecado, pues es esa obstinación de estar en algún pecado, pero no tiene esa pena de la excomunión. Voy a poner un ejemplo para que se entienda qué es esa situación permanente de pecado, los divorciados vueltos a casar, ¿sí? Están en una situación permanente de pecado, pecado habitual, que tiene una limitación. Se limita, bueno, pues acceder al sacramento de la reconciliación y el poder recibir la comunión. Pero no están excomulgados. Muchas personas piensan que los que están divorciados vueltos a casar están divorciados. No, no, no. Están en esta situación permanente de pecado que se puede arreglar, ¿no? Una situación irregular, pero bueno, no es nada la excomunión, ¿sí? Pero es la, esa situación permanente de pecado, es esa obstinación de estar en un pecado. Ahora, ¿qué implica para una persona que está excomulgada? ¿Qué implica? Bueno, aquí más bien la voy a formular qué efectos tiene. Ah, exacto. La excomunión. También hay un canon, aquí en el Código de Derecho Canónico, que hace referencia a, bueno, qué es lo que implica. Sobre todo son prohibiciones. Y les voy a repetir, es una medida de mucha caridad para que la persona, bueno, llegue a la conversión, se arrepienta de ese pecado que cometió. Bueno, ¿qué se le prohíbe a la persona que está excomulgada? Primeramente, bueno, la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos. Eso ya nos compete más a nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Si caemos en esta pena, pues se nos va a prohibir que celebremos la Eucaristía y los demás sacramentos. O algún fiel poder recibir los sacramentos. También administrar los sacramentales y celebrar las demás ceremonias de culto litúrgico. También tener cualquier parte activa en las celebraciones anteriormente enumeradas. De decir, bueno, quiero ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Bueno, quiero ser, pero si es excomulgado, pues no lo puedo hacer. ¿Sí? O catequista. Catequista, exacto. Algo también para nosotros los sacerdotes, desempeñar algún oficio, algún cargo, algún ministerio y función eclesiástica. Y también realizar actos de régimen. Estos son los efectos que se tiene por estar excomulada. Pero les voy a repetir, es una medida para buscar el arrepentimiento de la persona. No es un castigo, también se hace esto con mucho amor y misericordia. Claro. Entonces, en consecuencia a esto que nos menciona, una excomunión puede ser revocada. Claro, bueno, revocada más que revocada. Bueno, no sé cómo es la palabra apropiada. Ser posible, se puede absolver. Ah, ya. ¿Verdad? Se puede absolver, claro, claro. Este, les voy a repetir, no es así como que la persona que está excomulada ya, la iglesia se olvida, la hace a un lado. No, no, no. Sí se puede absolver. Que lo que se necesita aquí, algo muy sencillo, bueno, buscar el arrepentimiento de la persona. Cuando llega el arrepentimiento de la persona, bueno, se le puede absolver de esta pena. Y finalmente, para las personas que quieran profundizar más sobre el derecho canónico, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde pueden consultarlo? Bueno, el código de derecho canónico está accesible para todos, lo pueden comprar en una librería católica, ¿verdad? Claro, aquí hay que interpretarlo, ¿verdad? No es solamente leer los cánones, no, no, no. Sino que también hay toda una interpretación. Por eso, bueno, algunos sacerdotes o algunos laicos también, o religiosas, nos hemos especializado en estudiar el código de derecho canónico, porque debemos de interpretar bien los cánones. Pues, muchísimas gracias, Padre. Sería todo. Le agradecemos mucho su tiempo. Y gracias por acompañarnos en este programa. Sí, no, les agradezco mucho y ojalá les haya quedado claro. Les digo, no hay que verlo como algo negativo, lo que es la excomunión. No, no, no es. También la iglesia ama a sus fieles. Ahí practica la caridad, la misericordia de parte de Dios, sí. Y ojalá les haya quedado muy claro. Ese tema es apasionante, conocer este tema de la excomunión. Claro. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Padre. Entonces, si les está gustando este programa, no olviden darle like y compartirlo. Continuamos. ¿El santo oficio subsiste hoy, Padre? ¿Hay alguna institución que se encargue de ello? Bien, mira, como ahorita están las congregaciones, ¿verdad? En la curia romana hay una congregación, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ajá. Sí, que actualmente, pues, el responsable es el Padre Ladaria, bueno, nosotros le decimos Padre en la Gregoriana, ¿verdad? Ajá. El Padre Ladaria, este, y él es, este órgano de la iglesia es el que se encarga, obviamente, como de ir, si lo pudiéramos decir ahorita, como de ir revisando la ortodoxia, ¿sí? Ajá. En los distintos momentos de la vida de la iglesia, ¿sí? La ortodoxia, este, y las costumbres. Le agradecemos mucho, Padre, su espacio, su tiempo, el que nos haya dado, pues, toda esta información que precisamente nos ayuda a contextualizar bien y a conocer los orígenes y a conocer precisamente cómo se dio todo este tema de la Inquisición. Le agradecemos mucho, Padre. Bien, muchísimas gracias a ti, Francisco, al Auditorio de Gaudium y a la diócesis y a aquellos que nos escucharon o que nos escucharan. Ok, muchísimas gracias. Continuamos. Y es así, amigos, que hemos llegado al final de este recorrido por el Archivo Histórico de la Ciudad de León y también hemos llegado al final de este programa número 4 que cierra el mes de la Leyenda Negra, Gabriel. Así es, este, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, que nos hayan acompañado, todos sus comentarios, todos sus likes y, pues, esperemos que sigan viniendo más sorpresas. Además, yo les aseguro que van a venir más sorpresas, espérenlas, sigan con nosotros en transmisiones, recuerden darnos like, compartir, visítenos en nuestros sitios oficiales, www.gaudium.codipacleón y también a nuestros compañeros radiocristorey.org. No podemos despedirnos sin también mandar saludos a algunos países ahí de Centroamérica. Después de mandar saludos a Estados Unidos, también hay gente que nos escucha, que nos ve, porque también tenemos Spotify, acuérdate. Ah, sí, también tenemos Spotify. Entonces, nos escucha y nos ve en Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela. Un saludo para todos ustedes, muchas gracias por vernos y, claro, mandamos muchos saludos a todas las personas que nos ven en las parroquias de la Ciudad de León. Bueno, pues, de nuevo, no queda más que agradecerles, recordarles que pueden visitar este contenido, vuélvanlo a ver una y otra vez, porque yo sé que les espero que les haya gustado muchísimo, así como a nosotros nos gustó mucho hacerlo. Y visiten nuestro sitio oficial, nuestros canales oficiales que quedamos que están en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y para el 2022 tendremos otros 10 más. Vamos a aventarnos más. Todos son gratis, ¿verdad? Todos son gratis. Bueno, finalmente les recordamos que puedes adquirir tu Seminario Gaudium afuera de tus parroquias. Si no lo venden, comunícate con nosotros al 716-8035 y ahí te podemos informar cómo hacerle para que en tu parroquia también se venda el Seminario Gaudium. Si te faltó también alguna edición de estas cuatro, porque son coleccionables, también puedes conseguirlas ahí en el Obispado, en las oficinas de Gaudium y en el teléfono, lo voy a repetir, 716-8035. Así es. Y también para pedir la versión digital pueden comunicarse a través del correo personalizado que es gaudiumescribe.hotmail.com Así es. Entonces, nos vemos. Que estén muy bien. Agradecemos de nuevo a las autoridades que nos han permitido utilizar este espacio para grabar este programa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!